Hola a todos, bienvenidos al curso de Introducción a la Física de Partículas. Hoy día vamos a seguir con la materia sobre desgranando todo esto que es la ecuación de Dirac, la gran genuina de Dirac, y la clase de hoy vamos a empezar a ver lo que son las soluciones de la ecuación de Dirac libre, que eso quiere decir que no tiene interacciones, pero en el contexto de entender las soluciones que son de energías positivas y las soluciones que son de energías negativas. Si se acuerdan, cuando hablábamos de esto mismo al nivel de la ecuación de Klein-Gordon, yo les comentaba de que uno podía pensar que las soluciones de energía positiva son correspondientes a una partícula, mientras que las soluciones de energía negativa se podían pensar como una partícula retrocediendo en el tiempo, o en su efecto, como una antipartícula. En este caso no va a ser diferente, y por lo tanto vamos a tener que estudiar las soluciones de la ecuación de Dirac, pero haciendo la distinción si tienen energía positiva o energía negativa. Bueno, vamos con eso para que no nos atrasemos. Muy bien, entonces, lo que estábamos viendo, bueno, lo que vamos a empezar a ver hoy, de hecho, es analizar las distintas soluciones de la ecuación libre de Dirac, que quiere decir que no tiene interacciones, y si se acuerdan, si trabajamos la ecuación de Dirac separándola en sus estados spirales, eso significaba que terminábamos con un set de dos ecuaciones, para el campo Ki, que correspondía a la parte left-handed de nuestro espinor, y para la parte xi, que correspondía a la parte right-handed de nuestro espinor. De tal manera que la ecuación de Dirac, que básicamente, si se acuerdan, era y veces gamma mu, de mu, menos m, por fi, igual a cero. En este caso, al separarla en sus distintas componentes, nos va a quedar esto que está acá. Muy bien, entonces, ¿cuál va a ser la idea? Primero que nada, una de las gracias que tenía la ecuación de Dirac, cuando la trabajábamos, era que respetaba lo que era la relación de dispersión, o la relación entre energía y momentum, para partículas relativistas, y por ende también, cada una de las componentes de estos espinores, o de estos biespinores, iba a satisfacer las ecuaciones de Klein-Gordon. De hecho, para el biespinor Ki, o para el biespinor Xi, cada una de sus componentes van a satisfacer lo que son las ecuaciones de Klein-Gordon. De tal manera que, la relación de energía y momentum, el cuadrado igual p cuadrado más m cuadrado, se iba a respetar, ya que la ecuación de Dirac, sea como sea, es una versión relativista. Bueno, no es una versión relativista, es la versión para fermiones, que está de acuerdo con la ecuación, con la realidad especial. Mientras que la ecuación de Schrödinger, es simplemente una versión no relativista, de la ecuación de Dirac, si es que hemos agregado el spin, o es una versión no relativista, de la ecuación de Klein-Gordon, si es que simplemente estamos usando la función de onda, como un número complejo. Entonces, básicamente, la ecuación de Schrödinger, es una versión, de las otras, no que la ecuación de Dirac, o la ecuación de Klein-Gordon, son las versiones relativistas de la Schrödinger. sino que estamos viéndolo desde el punto de vista equivocado. Muy bien. Entonces, como les decía, vamos a considerar, en este caso, lo que son las soluciones, como son las soluciones de la ecuación libre de Dirac, en principio, la ecuación libre de Dirac, se resuelve con una solución de onda plana. ¿Y eso qué quiere decir? Si se acuerdan, sin entrar mucho en el detalle, la ecuación de Dirac la teníamos, que era básicamente, la fecha de nuevo, que era básicamente, vamos a poner ahí, ahí. Y nosotros sabíamos que, en principio, una solución de energía negativa, o sea, una solución de onda plana, que va a resolver este sistema, es decir que, nuestro espinor phi, es un cierto espinor, normalización, por e a la menos i, p mu, x mu. Si esto lo metemos dentro de acá, nos va a dar que, básicamente, se resuelve, y nos va a entregar, la versión para el momentum, y la energía, de la ecuación del Hamiltoniano de Dirac. Muy bien, con eso, sabiendo de que esa solución, que esta solución, de onda plana, donde, cuando hablamos de onda plana, hablamos de esto, resuelve la ecuación de Dirac, entonces, vamos a poder separarla, dependiendo de su contribución, en energía, o en momentum, ya que, el término que es, p mu, x mu, en principio es, e por t, menos, p vector, producto, punto, el vector posición. y como e, ya sea, puede ser, más, menos, la raíz cuadrada, de p cuadrado, más m cuadrado, ya que, cumple la relación, de energía, entre energía y momentum, en el contexto relativista, entonces, vamos a poder separar, las partes que son, con energía, mayor que cero, y con energía, menor que cero, y eso es lo que vamos a ir haciendo, durante, durante, lo que dure la clase de hoy. Entonces, como estamos viendo, vamos primero a partir, con las que son, más directas, que es la, solución a esta onda positiva, ya que no tenemos que andar, arrastrando tantos signos, menos, una de las ventajas, de la solución de ondas positivas, es que, como bien sabemos, independiente de que sea, positiva o negativa, se va a poder resolver, con una ecuación de onda plana, con una solución de onda plana, donde tenemos, una cierta normalización, y tenemos la contracción, entre el momentum lineal, o el cuadri-momento, y la, el cuadri-véctor posición, de nuestra partícula. ¿Eso qué quiere decir? Que en este contexto, esta solución, que estamos poniendo aquí, chi, en función del momentum, o xi, en función del momentum, se refiere, a una partícula, por ejemplo, con momentum lineal, en una cierta dirección. Entonces, eso quiere decir, que nuestro momentum lineal, de nuestra partícula, es, el módulo del momentum lineal, por ejemplo, en la dirección catongo, donde catongo, es la dirección de propagación, de nuestra partícula. O sea, básicamente, en este caso, estamos viendo una solución, donde la partícula, se está moviendo, en esa dirección. Pero, una de las ventajas, de poder trabajar, en un contexto, que es covariante, desde el punto de vista relativista, es que, nos podemos cambiar, de marco de referencia. Y por lo tanto, si nos vamos, al marco de referencia, de la partícula, eso significa que, en ese marco de referencia, nuestra partícula, tiene momentum lineal cero, está en reposo, en ese marco de referencia, por eso, es el marco de referencia, que veas con la partícula. También vamos a poder conocer, que, el factor beta, es básicamente, el momentum lineal de la partícula, partido por su energía. Pero, lo más interesante, es que, las soluciones de onda plana, en el marco de referencia, en reposo, o en el marco de referencia, que veas con la partícula, básicamente, son, una cierta normalización, para el estado chi, en función de p, igual a cero, es básicamente, una normalización, que va a ser la normalización, en el marco de referencia, de la partícula, por lo que correspondería, al factor, de la solución de onda plana, en el marco de referencia, en reposo. En este caso, en el marco de referencia, en reposo, el momentum, el cuadrimomentum, se reduce simplemente, a la energía, con momentum cero, que viene siendo, en este caso, la masa, y el momentum lineal, que, básicamente, es cero vector. Por lo tanto, cuando hagamos el, x mu, con el p mu, esto se va a traducir, a la masa, por el tiempo, menos el otro término, que es cero, punto, el vector posición, y no nos va a contribuir, por lo tanto, en, el marco de referencia, en reposo, nuestra solución, de onda plana, solo depende del tiempo, o en este caso, como el marco de referencia, de la partícula, del tiempo propio, sería, pero es un factor, bastante simple, o sea, eso nos está diciendo, que, en el marco de referencia, sin reposo, la solución de onda plana, depende del valor, de la masa, una parte, imagínense, que es una masa, o sea, es un factor, que simplemente agarra, lo que es la normalización, y en el plano complejo, no lo está rotando, no sé, eso va a significar, que, eso va a significar, que por ejemplo, en el marco, de referencia, de la partícula, marco, referencia, partícula, que la solución, sea, u, por e, a la menos, i, mt, imagínense, que si estamos en el plano complejo, separemos un poco, de la visión de Spinor, simplemente, si pensamos, que en este plano, nosotros tenemos que, originalmente, tenemos que esto vale u, u, por e, a la it, va a significar, un vector, que va a estar, girando, con una frecuencia, dada por, la masa de la partícula, o sea, básicamente, nos está diciendo que, aunque una partícula, esté quieta, en su marco de referencia propio, en el plano complejo, siempre se está moviendo, porque su tiempo propio, va cambiando, va avanzando en el tiempo, ciertamente, y por lo tanto, su fase, interna, va a estar girando, si es más masiva, gira más rápido, si viene más a cero, no evoluciona en el tiempo, se queda estática, es simplemente la normalización, con la que partió, y ahí se queda, entonces, en ese sentido, nos entrega un montón de información, irnos, al marco de referencia de la partícula, gracias, a que, toda la descripción, que hemos estado, que hemos estado, desarrollando, durante el curso, se basa, en, trabajar, en un contexto, de relatividad especial, nos podemos cambiar, de marco de referencia, y nos vamos al marco de referencia, que más nos conviene, que en este caso, el marco de referencia, que va, viajando, con la partícula, muy bien, de esa manera, la solución, para el campo chi, va a ser simplemente, u por, por el factor, de la solución de onda plana, y para el campo xi, va a ser, también, la solución u, bueno, la solución u, por e a la, menos i, mt, que es la solución de onda plana, para ese caso, entonces ahí tenemos, que en el marco de referencia, ambas, casos, tienen que ser, exactamente, de esa manera, como lo estamos viendo acá, estamos en el marco de referencia, de la partícula, muy bien, entonces, como sabemos que, en principio, tenemos dos soluciones, tenemos los estados, que son, chi left, o sea, que son chi, que son la parte left handed, y los estados, que son, xi, que son la parte right handed, de nuestro espinor, entonces eso quiere decir, que nuestra normalización, que teníamos acá, recuerden que, este objeto, es una cosa, de dos componentes, ese objeto, es una cosa, de dos componentes también, y por lo tanto, nuestras normalizaciones, tienen que ser también, objetos, de dos componentes, entonces, en este contexto, pensando, que nuestro, nuestro espinor, es una combinación, de dos componentes, nos vamos a fijar, en una base, que es ortogonal, con ella misma, o sea, que está descompuesta, en sus distintos componentes, entonces, en ese sentido, nosotros podemos pensar, que la normalización, de nuestra, nuestra función de onda, o sea, nuestra solución de onda plana, para el caso, del pie de espinor, va a ser una combinación lineal, por ejemplo, del estado 1-0, con nuestra combinación, del estado 0-1, piensen en estos estados, 1-0 y 0-1, como antes, ustedes los pensaban, como el estado de spin up, spin down, o como sea, elicidad positiva, elicidad negativa, ya vamos a verlo, en la elicidad, pero, en el sentido de que, el caso más general, implica, que nuestra solución, es una composición, es una superposición, de dos tipos de onda, ya tenemos la solución, que tiene, la componente 1, o la componente más, que estamos llevando acá, y la componente menos, y ambas, están evolucionando, con el factor, e a la menos, y mt. Muy bien, de esa manera, ya tenemos las dos soluciones, ortogonales, que son la solución más general, entonces, ahora podemos ir a estudiar, un poquito el detalle, de estas partículas, de estas configuraciones, si es que, nos cambiamos de marco de referencia, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a tener, por ejemplo, vamos a tomar, por el caso, que el estado, que la normalización, del caso, de este caso, no existe, simplemente, que nuestra normalización, es 100%, el estado 1, y de esa manera, nosotros vamos a tener, lo que sería, el espinor, chi más, en 0, que va a ser, 1 por 1, 0, por e a la menos, imt, y por otro lado, el c más, que es, el asociado, a la parte, right handed, recuerden, que tiene, un 1, 1, 0, e a la menos, imt, exactamente, son la misma función. Ahora, ¿cuál es la gracia? La gracia es que, nosotros estamos, en el marco de referencia, en reposo, y nosotros queremos, estudiar las soluciones, sea como sea, en el marco de referencia, donde la partícula, se mueve, con un momentum p, entonces, lo que tenemos que realizar ahora, es, la transformación inversa, de Lorentz, o, lo que quiere decir, agarrar, nuestra solución, de partículas, y, empujarlas, para llevarlas, a la misma velocidad relativa, entre el observador, bueno, el marco de referencia, y la partícula en sí. Para esto, el, el boost inverso, es básicamente, con, la función beta, de esta manera, el momentum, partido por la energía. Recuerden que, este es el vector beta, que tiene en cuenta, el factor, la dirección, pero, en principio, el factor beta, que nosotros, podemos ver que es calar, es simplemente, el módulo del momentum lineal, partido por la energía, para que lo tomen en cuenta, más adelante, o en algún ejercicio, que veamos después. Entonces, en ese sentido, nosotros sabíamos que, cuando, o sea, una de las cosas que vimos en la clase anterior, y la anterior a la anterior, es el hecho de que, el laranjiano de Dirac, y por lo tanto, las estructuras que están dentro del laranjiano de Dirac, si ocurre una transformación del espacio-tiempo, por ejemplo, un boost de Lorentz, o básicamente cambiar los marcos, la velocidad de los marcos de referencia, los espinores, transformaban, con las matrices M o N, dependiendo si eran left-handed, o right-handed, esto se va a traducir en nuestro caso, que, en el marco de referencia, ahora que, nuestra partícula, si se mueve, y nosotros estamos quietos, más que, nos manteníamos a la misma velocidad, que la partícula, la solución, y más, en función del momento, va a ser simplemente, la matriz de transformación M, que depende, del boost que estemos usando, sobre nuestra solución de onda plana, en el marco de referencia izquierdo, o sea, recuerden que esto nos está mandando M, Daga en este caso, toma, el marco S', y lo manda, donde, bueno, más que, le voy a poner reposo, y lo manda, al marco S, en movimiento, básicamente, en las filas y columnas, de esta matriz, está, implícito, como está trabajando esto, entonces, por un lado, el estado, Chi más, se transforma, va a transformar, con la matriz, M, Daga, mientras que el estado, Chi más, se va a transformar, con la matriz, N, Daga, simplemente, porque estamos haciendo, las transformaciones inversas, de Lorenz, muy bien, eso, ¿qué va a significar? Si se acuerdan, cuando hablábamos, cómo podemos relacionar, el grupo S, L2C, y el grupo de Lorenz, o sea, cómo poder generar, la matriz de Boost, simplemente, por, al definir, la función beta, eso lo podemos, lo podemos mostrar rápido, ¿no? Para que hagan la, la conexión, con, el, acá está, con lo que habíamos visto, un par de clases atrás, teníamos que, la matriz P, depende básicamente, como theta, partido por 2, por beta unitario, por la matriz de Pauli X, en nuestro caso, nuestro beta, vector, va a depender, va a ser proporcional, al eje Z, porque dijimos que nuestro momentum, va en el eje Z, entonces, por lo tanto, va a actuar solamente, la matriz, sigma 3, y la matriz sigma 3, será, menos 1, 1, 0, 0, sigma 3, ya, entonces, de ahí vamos a sacar, esa expresión, por lo tanto, lo que vamos a obtener, bueno, era 1, menos 1, lo que vamos a obtener, es básicamente, que por un lado, la matriz M, como no hay rotaciones por medio, directamente, va a corresponder, a P a la menos 1, y eso va a significar, E a la menos, teta medios, recuerde que hay un factor, E a la teta, en la expresión, y por otro lado, la matriz, sigma 3, 1, menos 1, ahora, para la parte, right handed, la matriz, N daga, va a corresponder, directamente, a nuestra matriz P, y en este caso, la diferencia entre, M, y N, era básicamente, el menos 1, que es la inversa, y la inversa de esta, tiene que corresponder, a E a la teta, E a la teta medio, en este caso, en el sentido, que usted hace, P por P, los factores, E a la teta, les va a dar 1, y la matriz, esta, les va a dar la identidad, sigma 3 al cuadrado, es la identidad, por lo tanto, cada una de esas matrices, son la inversa de la otra, muy bien, en este sentido, ya tenemos, lo que es la transformación, para los left handed, y para la parte right handed, y simplemente, lo tenemos que aplicar, sobre nuestro estado, y aquí va a pasar, algo entretenido, porque si se acuerdan, lo vamos a hacer explícito, mejor, vamos a tener que, nuestro estado, G más, de P, es, M daga, por, U1, 1,0, E a la menos, MT, M, ya le había dicho, cuánto valía, M daga, en este caso, es, P a la menos, 1, y P a la menos, 1 es, E a la menos, teta medios, por la matriz, 1, 0, 0, menos 1, 1, 1, 0, E a la menos, y, M teta, bueno, todos los factores, se van fuera, pero si multiplicamos, esta matriz, con este vector, si se dan cuenta, nos va a entregar, 1, 0 de nuevo, entonces, esto básicamente es, 1, por, E a la menos, teta medios, por, 1, 0, E a la menos, y, y, M t, y, ¿verdad? Entonces, de esa manera, simplemente estamos aplicando la matriz, y por suerte, nos queda lo mismo, el mismo vector, la misma base, el mismo vector, que acompañaba al inicio, solamente que ahora recibe un factor, menos, teta medios, por otro lado, por otro lado, la parte, right handed, o el, 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 espinor, si, más, va a recibir, simplemente, al ser la misma vector de inicio, y la misma matriz, va a recibir, el factor, eh, teta medios, solamente, y va a quedar exactamente igual que el otro, simplemente con, teta medios, entonces, aquí vemos, una cosa que está entretenida, primero que nada, a pesar de que los dos vectores, eran iguales, o sea, que las dos soluciones, en, en el marco referente, en reposo, eran iguales, debido a, que sea, left handed, o right handed, transforman de manera distinta, con respecto, a la transformación de Lorentz, con respecto al boost, que estamos tomando en cuenta, por un lado, una solución, recibe un factor, que es menos, teta medios, eso quiere decir, que cuando teta es grande, o beta es, cercano a uno, esa solución, va a tender a cero, mientras que la otra solución, va a crecer, el hecho de las transformaciones, a una lateral, la hace crecer, mientras que la otra, la hace decrecer, bien, eso que, que va a implicar, si ya tomamos, escribimos, los marcos referencia, en la base, de Lorentz, ya que, este factor, que está acá, es básicamente, menos, menos a la, p mu, x mu, eso va a significar, que cada una de estas soluciones, ya, en el marco de referencia inicial, con el que partimos, donde la partícula se mueve, como el tumpé, básicamente, van a ser así de completos, ahora, que es lo entretenido, en este caso, si tomásemos, la solución contraria, o complementaria, en este caso, en función de, u2, en vez de, u1, y repitiésemos, todos los pasos, la solución, en este caso, nos daría, que, ahora, el estado, que depende de, x y menos, es el que, se reduce, a medida, que más grande, sea el bus, o sea, más grande, sea el parámetro zeta, y, lo contrario, entonces, intercambian los, los efectos, ya, en un caso, tenemos, los estados, left handed, positivos, que, decrecen, a medida que, crece el bus, y, pero, otro lado, los left handed, negativos, que se incrementan, cuando, el bus, se incrementa, mientras que, los right handed, positivo o negativo, los que sí, tienen el, el, lo que se llama, el comportamiento, opuesto, a su contraparte, el left handed. Bien, ¿qué va a significar esto? Que, cuando tengamos, una función de onda completa, un, un espinor completo, con, lo que se va a llamar, elicidad positiva, que eso es una de las diferencias, entre, el más y el menos, que les comentaba, originalmente, eso está asociado, en parte a, que sea, la proyección, de spin positivo, de spin negativo, pero, lo estamos proyectando, sobre, el momentum de, la dirección del momentum, de propagación. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos, nuestro espinor, de cuatro componentes, polarizado, o sea, o, preparado en el estado, con elicidad positiva, va a estar, compuesto, ya sea de su parte, left-handed, o right-handed, positivo, positivo, y eso, se va a traducir, en, básicamente, como tiene que estar, normalizado, va a salir un factor, un medio enfrente, uno partido, raíz de dos, perdón, por el factor, de onda plana, que estábamos viendo, anteriormente, por ejemplo, estamos combinando, estos dos, casos, y, además, vamos a tener, lo que decía antes, en un caso, el estado, de elicidad negativa, o sea, de quiralidad, left-handed, pero, con elicidad positiva, va a tener un factor, que decrece con teta, mientras que el otro, se hace grande con teta, entonces, básicamente, el mismo hecho, de agarrar el marco de referencia, y, movernos de marco de referencia, una de las componentes, la hace crecer, la otra va a decrecer, o viceversa, dependiendo, de cómo nos movamos, con el bus, eso va a significar, que en este caso, estamos analizando, o estamos haciendo, un estado, un fermión, una partícula, con elicidad positiva, y su elicidad, a su vez, está descompuesta, en la parte left-handed y recta. Muy bien, si sí hacemos lo mismo, preparamos nuestro, nuestro, nuestro lector, nuestro electrón, por ejemplo, y lo polarizamos, de tal manera, que su spin, la proyección del spin, y su momentum, sean antiparalelos, por lo menos, lo que se denomina, elicidad negativa, la composición del spinor, de cuatro componentes, de nuevo, va a depender, de las partes, quirales, left-handed, right-handed, con sus elicidades negativas, y por lo tanto, la composición, va a ser muy parecida, a la anterior, simplemente, con los factores, E a la teta medios, o E a la menos teta medios, intercambiados, polarizados, con la proyección, de elicidad, que es lo que nos permite, la base, en el marco de referencia, en reposo, de nuestra partícula. Muy bien, entonces, ¿qué más podemos sacar acá? Entonces, ya aquí hemos introducido, la palabra, elicidad, pero como, aparte de la descripción, geográfica, geométrica, es decir, que un vector, el vector spin, apunta para allá, y el momentum, también la misma dirección, paralelo, antiparalelo, etcétera, ¿cómo se define, la elicidad formalmente? Es básicamente, a través del operador, elicidad, que depende, de, el vector, de Pauli, en cuatro dimensiones, o sea, de cuatro por cuatro, que son dos vectores de Pauli, producto, punto, el vector unitario, del momentum lineal, de tal manera, que, si se acuerdan, el operador de spin, depende, del vector de Pauli, en mecánica cuántica, y en este caso, básicamente, lo que estamos haciendo, es encontrar, las proyecciones, del, del momentum, que lleve, el spinor, sobre, el estado, la base de spin, de tal manera, que por ejemplo, si consideramos, el spinor, con elicidad positiva, tenemos que aplicar, el autoestado, Z2, o sea, sigma Z, porque nuestro, nuestro momentum, de nuestra partícula, y va en la dirección, Z, sobre nuestro estado, spirales, chi, exi, ambos con elicidad positiva, y lo que nos va a entregar, el operador, que es esto que está acá, actuando sobre nuestros spinores, nos va a entregar, un signo positivo, eso, por eso, el nombre de que tiene, elicidad positiva, está relacionado, a que, este operador, el sigma mayúscula, producto, punto, el vector unitario, del momentum lineal, de la partícula, nos da un factor, más uno, es un autoestado, a toda regla, yo tengo un operador, yo, lo actúo sobre, tengo un operador, lo actúo sobre, mi espinor, y me entrega, un más uno, el mismo, espinor, eso significa que, nuestro, espinor, es un autoestado, y el número, que aparece adelante, es el autovalor, por lo tanto, nosotros, hemos construido, una base, cuando, nos fijamos al inicio, cuando dijimos, bueno, en el marco de referencia, de la partícula, la única forma, que podemos construir, nuestros estados, son de esta manera, un estado, ortogonal, uno con otro, básicamente, estamos definiendo, la base, de helicidades, en el marco de referencia, de la partícula, muy bien, eso va a implicar, como les decía, que nuestro estado, en sí, a pesar de que, en el marco de referencia, del reposo, no existe, la dirección del momento, implícitamente, pero cuando realizamos el bus, estamos introduciendo, la dirección del momento, y por lo tanto, en este caso, nuestros estados, tienen esa particularidad, que, son, autoestados, de operador, el ICIDA, que es el sigma.p, esto ya lo van a, lo tienen que, como les decía, tienen que, soltar la mano, con la expresión, y se van a dar cuenta, de lo que, les estoy nombrando, y va a ser importante, que ustedes lo vayan, ejercitando también. Muy bien, ¿qué más podemos sacar de esto? Bueno, ya puede ser un poquito, más evidente, que, el autoestado, de licidad, si es que lo aplicamos, si el operador de licidad, lo aplicamos, sobre, el, el spinor, compuesto, solo por estado, de licidad negativa, nos va a entregar, su autovalor, que es menos uno, y por lo tanto, de ahí viene lo de, que tiene licidad negativa, que el momentum, y el spin, están orientados, antiparalelo. Bien, otra cosa, que es importante, que, el, la licidad en sí, no es, invariante de Lorentz, yo puedo encontrar, un marco de referencia, donde, lo que antes se ve, con la licidad positiva, se puede ver, con la licidad negativa, por ejemplo, vamos a nuestro marco, a nuestro, a la pizarra, donde, por ejemplo, yo tengo un estado, como teníamos antes, tengo, un cierto momentum, y tengo mi, electrón, y lo tengo, polarizado, de tal manera, que tiene, elicidad positiva, o sea que, ese punto P, es mayor que cero, ya, se quiere decir, que tiene elicidad positiva, yo me puedo ir, a través de un boost, una transformación, del marco de referencia, ya que nuestra partícula, se mueve, con velocidades, más bajas, que la velocidad de la luz, yo puedo usar, un cierto boost, de tal manera, aplicado sobre, nuestro marco de referencia, que lo que va a hacer es, llevarnos, al marco de referencia, donde la partícula, está en reposo, entonces, en este caso, nosotros vamos a tener, un momento de estado de felicidad, que está ahí, y tenemos, el momentum, que es virtualmente cero, pero, si sigo, acelerando, con nuestro marco de referencia, vamos a poder llegar al caso, donde, nuestro estado, nuestro momentum, va a apuntar, en la dirección contraria, porque, el marco de referencia, se va a estar moviendo, más rápido, que la partícula, entonces, en ese sentido, para el marco de referencia, la partícula, se mueve, con momentum negativo, y por lo tanto, aquí en este caso, el S.p, va a ser menor que cero, por lo tanto, el solo hecho, de que la partícula, tenga masa, y eso ya, acote, la velocidad máxima, con la que se puede mover, ya sea una partícula relativista, con masa, no va a poder exceder, la velocidad de la luz, ni va a poder llegar, a la velocidad de la luz, eso significa, que siempre vamos a poder encontrar, un marco de referencia, con velocidad relativa, menor a la velocidad de la luz, donde, la licidad, la vamos a poder intercambiar, y eso, es en parte, lo que nos entregaba, esta información, que está acá, esos objetos que están ahí, que dependen del factor teta, nos va a poder servir, para poder intercambiar, los distintos estados, en el margen de la licidad, muy bien, entonces, eso era para los estados, con energía positiva, que serían las partículas, recuerden que aquí, como es estado de energía positiva, el factor, que va ahí, es con un menos imt, ya que, la energía, en el marco de referencia, en reposo, es, la masa, masa, con valor de la masa, mayor que cero, bien, ahora, para los estados, de energía negativa, que eso, que quiere decir, que nuestra energía, ahora va a ser, menos, la raíz cuadrada, del momento mínimo al cuadrado, más la masa al cuadrado, ya que sigue respetando, la relación, de dispersión, relativista, para una partícula, con masa M, eso va a significar, que nuestras soluciones, de onda plana, ahora van a llegar, un factor, más, en vez de un factor, menos, debido a que, la normalización, que vamos a considerar siempre, es que, tiene que ser, I, ET, que este, ese factor, tiene que ser siempre, menor que cero, y en el caso, de energía negativa, ese factor, es menor que cero, mientras que, en los casos, con energía positiva, yo necesito agregarle, un signo menos adelante, para que tengamos, el mismo factor, entonces, ahora, ese factor en total, tiene menor que cero, y ese factor, es menor que cero también, entonces, para tener la misma convención, sobre, la solución de onda plana, entonces, en este contexto, nuestra ecuación de Dirac, nos va a entregar, que, va a tener soluciones de onda plana, donde, vamos a tener, un signo menos, enfrente, de nuestras soluciones, de, eh, onda plana, que le estamos, poniendo a nuestra normalización, que es, el espinor, en, de normalización, chi, o xi, pero, con, energías negativas, recuerden, que esto va a corresponder, a las soluciones, para las antipartículas, asociadas al campo, que estamos estudiando, por ejemplo, que serían las soluciones, relacionadas con el positrón, si es que, el espinor, que estamos estudiando, es el espinor, el campo electrónico, del campo de electrones, bien, ¿cuál va a ser, una de las grandes diferencias, en este caso? Que cuando nos vayamos, al marco de referencia, de la partícula en reposo, por el mismo hecho de, que los estados, el, si nos vamos, al marco de referencia, en reposo, que está acá, nos vamos, al momentum cero, nos va a aparecer, una solución, donde, el atestado chi, o sea, el atestado xi, va a tener un signo negativo, enfrente, de toda la solución, que es básicamente, lo que tenemos acá, o sea, básicamente, vamos de nuevo, mejor que quede claro, de donde sale ese signo menos, yo quiero, estoy viendo que, vamos a bajar esa barra ahí, para que no me moleste, por ejemplo, nosotros tenemos que la ecuación de Dirac, original, bueno, esta es la que tenemos acá, es, menos i, de mu, si, menos m, si, u, es igual a cero, y la otra es i, sin eso, de mu, en el marco de referencia, en reposo de nuestra partícula, ya sabemos que va a ser, por ejemplo, chi en cero, le vamos a llamar, v, por e a la m, no, por e a la i, mt, si introducimos esto acá, básicamente, nos va a entregar, el, el sigma cero, esto en el, en el reposo, puedo hacer i veces, sigma cero, de cero, por la solución que está acá, bueno, lo voy a escribir en el marco de referencia en reposo, este es el chi, y este es el xi, la de abajo va a ser exactamente igual, de cero, con si, menos m, chi tilde, entonces nosotros decimos, bueno, tenemos esa solución, la vamos a meter dentro de nuestro caso, esto, ¿qué nos va a entregar? El primer término, recuerden que, eso es básicamente, la identidad, de dos por dos, la matriz de paulicero, entonces, si introducimos esto acá, básicamente, esto nos va a dar, i veces, por el i que está ahí, nos va a entregar un, menos, m, por, v, menos, m, si tilde, eso por un, e a la, y mt, y eso implica, como igual a cero, bueno, las masas se nos van a cancelar, y eso va a implicar, que el estado xi, tiene que ser, menos, v, e a la, y, m3, y de ahí viene la solución negativa, en el caso, si lo hubieran hecho con el estado de, con el, con la solución de energías positivas, ese signo, le sale positivo, y por eso, las dos soluciones, eran exactamente iguales, bien, entonces, eso era para que quiera, el detalle de ese punto, de donde sale ese signo menos, pero, el procedimiento, es muy similar, volvemos a resolver el sistema, y nos damos cuenta, que, la solución más general, como son unos objetos, que son objetos, biespinoriales, que tienen dos componentes, la solución más general, va a ser una composición lineal, de, una combinación lineal, de, una base, que es ortogonal, la base, 1,0, y la base, 0,1, de la misma manera, que lo habíamos definido antes, los estados, de licidad positiva, y los estados, de licidad negativa. Pero, la gran diferencia, ahora, es que, como le he explicado, originalmente, nosotros tenemos, ese signo menos, enfrente, y ese signo menos, enfrente, va a ser un cambio, sobre todas las expresiones, que teníamos, para los casos, de energía positiva, porque ahora, ese signo menos, va a empezar a, a manifestarse, en las distintas componentes, de nuestras partículas. Hacemos el cálculo, ya después, repasando, rehaciendo, todo el cálculo, que hicimos antes, pero, para este caso, la solución final, para que ustedes, también lo repasen en casa, es que, el espinor, con, finalidad positiva, va a ser una combinación lineal, como antes, pero ahora, vamos a tener, el factor, E, theta medios, y abajo, vamos a tener, el factor, menos, E, menos, theta medios, mientras que, el otro, va a tener, menos, theta medios, E, a la menos, theta medios, si se dan cuenta, esa combinación, de exponenciales, y signos, menos, el otro caso, tenía una forma, completamente distinta, si se dan cuenta, sube, los signos, negativos, en un caso, y en el otro, y en el caso, este que está acá, cambian los signos, pero aparte, cambian los signos, tenemos el signo global, menos, que está enfrente, del exponencial, que va a cambiar, bien, entonces, eso va a implicar, que, de por sí, las antipartículas, transforman, de manera, un poco distinta, a las partículas, ya sea, con la iniciada positiva, o negativa, debido a, como, cambian, ante las transformaciones, de Lorentz, ante el cambio, de marco de referencia, bien, entonces, eso va a implicar, que, nuestra ecuación, de Dirac, o las soluciones, de la ecuación, de Dirac, la solución, de la ecuación, de Dirac, si lo acuerdan, es un espinor, o un vector, si lo quieren ver, pero no es un vector, de Lorentz, es un espinor, de Lorentz, que tiene cuatro componentes, donde cada una, de esas componentes, son números complejos, aparte. Entonces, en ese sentido, lo que estamos haciendo, con esta, de haber degranado, las soluciones, de la iniciada positiva, de la iniciada negativa, para las partículas, o estados de energía positiva, y para las antipartículas, estados de energía negativa, es que, estamos describiendo, básicamente, las cuatro, posibles configuraciones, de estado, de partículas, que se pueden lograr, o que puede lograr, un fermión, un fermión, relativista, claro. Por un lado, vamos a tener, los estados de partículas, con la iniciada positiva, o si lo quieren pensar más, a la mecánica de Schrödinger, con spin up, o spin arriba, los estados de partículas, con la iniciada negativa, que significaría, tener spin down, por ejemplo, y también, las contrapartes, que serían, los estados de antipartículas, con spin up, o, antipartículas, con spin down, quiere decir, que por acá, podrían tener, un electrón, con eliciada up, un electrón, con eliciada down, o sea, con spin down, acá, un positrón, con spin up, y un positrón, con spin down, de tal manera, que, simplemente, de haber considerado, siguiéndonos, al marco de referencia, de la partícula, del spinor, de esta partícula fermiónica, nos vamos, que bajamos a la misma velocidad, que la partícula, podamos degranar, sus distintas componentes, sus distintas proyecciones de spin, y como esas distintas proyecciones de spin, transforman, debido a que, realmente, la partícula, se está moviendo, con respecto al marco de referencia, simplemente, nosotros sacamos la ventaja, de, como la ecuación de Dirac, y el laranjiano de Dirac, sus componentes, transforman, covariantemente, con, las transformaciones de Lorentz, con las transformaciones de realidad especial, podemos hacer ese, traspaso entre uno y otro, entre un marco de referencia, con el otro, sin perder, todo el significado físico, que hay detrás de las soluciones. Muy bien, entonces, ya con eso, vamos a empezar a ver un poquito, lo que son las simetrías internas, del laranjiano de, del laranjiano de Dirac, y ya con esto, ya un poco, ir terminando, la parte más técnica, o más descriptiva, de, 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 de lo que lleva dentro, de la información que contiene, los fermiones, y los espinobres, y la ecuación de Dirac en sí, para que, más adelante, podamos incluir, lo que son las interacciones, por ejemplo, activar, que, sea como sea, el, si estamos pensando en un electrón, el electrón es una partícula, con carga eléctrica, y por lo tanto, debería tener la capacidad, de interactuar con el campo electromagnético, todavía no hemos agregado esa parte, esa descripción, en nuestro modelo, simplemente nos hemos quedado, caracterizando, lo que es, una partícula, con spin un medio, que, se desenvuelve, en un entorno relativista, entonces, pero ya habíamos hablado, muchas veces, con la ecuación de Klein-Gordon, cuando vimos, la electrodinámica, de campos escalares, que, las simetrías que tenga el laranjiano, van a ser fundamentales, para entender, corrientes conservadas, y entender las cantidades, que se mantienen constantes, durante la evolución, de ese objeto, entonces, en este caso, nosotros tenemos, que, el laranjiano de Irak, que era este que estaba acá, y, sabiendo que, el si barra, tiene una cierta estructura, que depende del si taga, vamos a darnos cuenta, que, este objeto, en principio, es invariante, ante, el refaseamiento, del plano, en el plano complejo, ¿qué quiere decir? vamos a tener otra, nosotros tenemos, que el laranjiano de Irak, o sea, el laranjiano espinorial, que es básicamente, y, si barra, gamma mu, de mu, si, menos, m, si barra, si, sabiendo que, si barra es, si, si, daga, por, gamma cero, entonces, vemos que, si, si, fi, si prima, es, e a la i teta, por si, que es una transformación, u1, recuerden, u1 global, eso va a significar, que, el si barra prima, debido a que tenemos, el daga acá, es básicamente, si daga, por, e a la menos, i teta, de aquí, este es un factor, va a atravesar la matriz, que es un escalar, simplemente, y solamente va a aparecer, el complejo, un jugado de este factor, y por lo tanto, cuando lo incluyamos, dentro de nuestros términos, por ejemplo, el término que es, fi prima, o sea, si prima, barra, con si, prima, va a ser, eh, si barra, e a la menos, i teta, por e a la i teta, por si, que serían las distintas partes, y por lo tanto, ese objeto, es invariante, ante, las transformaciones, o el refracimiento complejo, por lo menos, el término que está ahí, el otro término, es exactamente igual, ya que sea como sea, esto sigue siendo una matriz, entonces, este objeto que está ahí, si barra, por e a la menos, i teta, gamma mu, de mu, por e a la i teta, si, y aquí, esta cosa, es un escalar, de una matriz, es una derivada, y la transformación, al ser global, no depende del espacio, o sea, no depende de x mu, por lo tanto, ya sea la derivada, no le va a afectar a este término, ni la matriz, y por lo tanto, todo este término, equivale, básicamente, a lo que teníamos, al inicio, y por lo tanto, también es invariante, y lo que sí sabemos, es cuando tenemos objetos, que son invariantes, es que todos objetos, per se, van a tener, una corriente, asociada, recuerden, simetrías del laranjiano, significan corrientes conservadas, o corrientes de nether, y esas corrientes, al ser conservadas, nos van a permitir, más adelante, poder tener predicciones, sobre, observables, y poder calcular procesos, de física de partículas, sin tener que, seguir al detalle, porque sabemos que, como la energía se va a conservar, o el quadri momentum, se va a conservar, también van a haber corrientes, objetos, que se van a conservar, ya sea, antes de la colisión, y después de la colisión, bien, entonces, para esto, si se acuerdan, una vez más, vamos a derivar, lo que es la corriente conservada, y para que, entender, la corriente conservada, necesitamos estudiar, cómo cambia el laranjiano, con respecto, a la transformación, que estamos efectuando, entonces, en este caso, la variación, de nuestro laranjiano, va a depender, ya sea, de la variación, de nuestro, de nuestro laranjiano, con respecto al campo, contraído, con el campo, psi, mientras que, la parte, barrada, que va a ser, la variación, del campo, psi barra, contraída, en el espacio espinario, claro, con la derivada, laranjiano, con respecto, al psi barra, recuerden que, esto sale de, agarrar el laranjiano, hacer las variaciones, ya sea, de la derivada del campo, y del campo, con respecto, a nuestra simetría, y además, aplicar, las ecuaciones de movimiento, para poder, contraer, contraer todo, en una gran derivada total, entonces, lo que estamos viendo acá, ya es el proceso, un poco masticado, y tenemos que, la variación del laranjiano, depende, como una derivada, de este objeto, que está acá adentro, donde, las derivadas de los campos, son básicamente, la variación de los campos, son básicamente, el campo, multiplicado por, y veces, la variación de la fase, o, menos y veces, la variación de la fase, en el caso de que, era el complejo jugado, de esa manera, juntando todo, lo que vamos a tener, es un gran término, que, en este caso, nuestra variación, de, el, el, laranjiano, va a corresponder, a, menos dos veces, la derivada total, la derivada, en función del, del espacio-tiempo, del objeto, si, barra, gamma, mu, si, multiplicado por el factor, de fase, o sea, por el, cuánto, grande fue la variación, de la fase compleja, que hicimos de nuestra transformación, y para que, este, laranjiano, sea invariante, todo esto, tiene que valer cero, implicando que, este, elemento que está acá adentro, tiene que ser constante, de tal manera que, lo que habíamos encontrado antes, para la ecuación de Dirac, en su momento, y lo hicimos, combinando la ecuación de Dirac, y la ecuación de Dirac, barrada, y obteníamos, la corriente conservada, de, aplicar, las variaciones sobre el laranjiano, e implicar que el laranjiano, tiene, fase cero, o sea, variación cero, con respecto a esa transformación, ya que, es invariante, debe ser cero, obtenemos, de una vez, lo que es, la corriente conservada, que, nos va a indicar, las partículas, o sea, en este caso, como, como esa cantidad, se va a tener, que va a tener constante, para, las partículas, del tipo fermiónico, ahora, si se dan cuenta, esto es consecuencia, de la simetría, U1 global, y, esta corriente, que está ahí, en su momento, hace muchas clases atrás, vimos que, por lo menos, el elemento cero, lo podíamos asociar, con el número, de partículas, que existían, por lo menos, era, era la normalización, módulo cuadrado, no me acuerdo, si, donde lo vimos, esto, por ejemplo, teníamos que, en su momento, vimos, que, en la ecuación de Irak, también aparecía, esta, esta simetría interna, simplemente, era más difícil de encontrar, ahora, simplemente tomando, la consecuencia, de que, el lagrangiano, es invariante, U1, sobre los campos, esto, sí, teníamos, de manera, mucho más rápida, lo que es, la ecuación de, la corriente conservada, que, nos va a ser muy útil, cuando, estudiemos, lo que es, la electrodinámica, o cuando hagamos, procesos de colisiones, entre partículas, bien, entonces, ya para ir, más o menos, cerrando la clase de hoy, les voy a dejar, un ejercicio, que es bastante entretenido, ya con esto, yo creo que, estamos más que suficientes, para la clase de hoy, entonces, básicamente, el ejercicio, es darse cuenta, de que, si yo tengo, un laranjiano, escrito de esa manera, esta parte, que están acá, son las típicas, left hand, y right hand, de la ecuación de Dirac, pero, yo tengo, que la masa, es ahora, tiene un número complejo, no simplemente, un número real, yo puedo, transformar mis campos, de tal manera, que, este laranjiano, con los campos, transformados nuevos, puedo reabsorber, la parte compleja, asociada, al término de masa, de tal manera, que me queda, una ecuación de Dirac, eso va a estar relacionado, con algo que se llama, la fase CP, CP de, C, conjugación de carga, P de paridad, y que también, toma un rol importante, pero que no vamos a cubrir, mucho en este curso, ya que esos son, roles importantes, para cursos más avanzados, de física de partícula, bien, entonces ya con esto, dejamos la clase de hoy hasta acá, vamos a, en principio, recuerden que si tienen dudas, preguntas, y que la próxima semana, tiene la prueba, pero, ahí lo vamos viendo, voy a parar la grabación por mientras. Gracias.